Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. Vamos a seguir con la secuencia número 8, juegos y diversión. No sé cuántas misiones va a tener la secuencia número 8. La verdad es que yo pensaba que iba a ser la más corta de todas, pero no, eh. Jacob y Ruth planean sembrar el cao volando una de las fábricas de Starric. Yo es que no me fío de este tío, eh. Es que no me fío de nada, 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 nada de nada. Es como si me estuviera haciendo a mí la cama, ¿sabes? Lo malo es que nuestro personaje parece que le cae bien. ¿Conduzco yo? Venga, conduzco yo, quítate. ¿A dónde vamos? A un taller de Starric, donde se fabrican armas para el ejército. El mundo está lleno de cosas desagradables y nosotros debemos exterminarlas. Un hombre como Starric construye un mundo basado en sus sueños y nosotros... ¡Ah, ya, hombre! Te he cortado el rollo. Sigue a Ruth. Por aquí arriba, ¿no? ¡Uy! Venga, vamos a seguir por aquí. A ver. Juntos, pero que lo hago yo. Es a lo que te quieres referir. Juntos, pero yo. A ver, coloca en el taller dinamita, ¿vale? Coloca dinamita en el taller. Cero de cuatro. No mates a nadie al colocar explosivos. Vale. A ver, el taller está dentro, ¿no? Se supone, a ver... Joder, esto está complicado, ¿no? También... No mates a nadie, bueno. El no mates a nadie al colocar los explosivos es un poquito literal, ¿no? Porque noquearlos sí que los podemos noquear, ¿no? A ver, ese hombre de ahí... Ah, bueno, a estos sí que me los tengo que cargar, ¿no? De alguna manera, ¿o qué? Esto es una porquería. Aparte de que es que no me están diciendo bien dónde está bien la fábrica, ¿no? Se supone que es esta casa de enfrente, ¿no? No, es todo. Es todo, es todo. Vale, tío. Pero es que lo que pasa es que estoy como... Como que no me gusta... No mates a nadie al colocar explosivos, tío. Así que, ¿cómo no voy a matar a nadie? ¿Cómo no voy a matar a nadie? Vamos a ver. Tanto rollo para esto. Ven aquí y te cuezo, hombre. Ven aquí, anda. A ver si me puedo yo poner por aquí. Aquí. ¡Hala! Los dos, tío. No, no, no. Huyo. Ah, y solamente viene uno, tío. Me quedo con todos sus muertos, tío. Vamos a ver. Quiero volver a hacerlo. Ahí, ahora sí que te he pillado, tío. Es que no sé por qué antes, también. Había pillado a los dos, pero solamente me ha venido uno, tío. Por eso he huido, que sé, ¿no? Bueno, vamos a ver. No, secuestrar. No, hombre. Bueno, a ver. Y ahora aquí, noquea. A ver. Espérate, no te vayas muy bajando, por favor. Es que si no, no sé cómo voy a hacer la misión realmente. Si no los consigo noquear, ¿no? Ostras, este va a estar complicado, ¿eh? Este va a estar complicado. A no ser que me meta por su espalda. ¿Qué pasa, tío? ¿Te quieres subir por aquí? No, no. No quieres subirte. Pues entonces lo atacaremos por la espalda. No te preocupes. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meterlo por aquí. Y lo noqueamos. A ver. Eso es. Ese es otro. Que no lo tenía fichado. Que hay que ficharlo. Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Ni tan mal. A ver aquel de allí. A ver. Ahora es que está metido por ahí. Ven aquí y me la das. Te estoy esperando, de hecho. Pero no des, macho. Ven aquí, tonto. Que te estoy esperando. Vale. Vamos a meternos por aquí, ya. Vamos a ver. ¿Por dónde? Ese hombre también. Me ha faltado ficharlo. Esa mujer. Vamos a ir a por las mujeres. De aquí arriba. Esto es que se hace muy pesado. Es decir, cuando yo... Estoy intentando ahora hacer las misiones tal... Y como quiere el juego. ¿Vale? Pero la verdad es que cuando empiezan a pedirte... No, es que no puedes matar a nadie. Dices... Joder, tío. De verdad. Joder, de verdad. De verdad que esto se llama un Assassin's Creed, ¿no? Y no me dejáis matar a nadie. Que está muy bien, ¿sabes? Por la parte de decir... Parece realmente como que eres un asesino, ¿no? Eres silencioso. Un tipo Splinter Cell, ¿no? Más... Más así, ¿no? Pero... Se me hace un poquillo de bola, ¿eh? Algunas veces. Vamos a ver. Si me quito ya a esta mujer de aquí... Ya los tejados ya los tengo despejados. Que eso también me viene muy, 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 muy bien. A ver. Y vuelvo a decir... Este tío, ¿por qué no está señalado? Señalado. Vamos a ver. Vámonos por allí. Vamos a ir limpiando un poco todo esto. Sigilosamente. Hablando. Aquí no hay nadie, ¿no? ¡Uy! No, 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 no. Te ha parecido verme. Pero no es verdad. Te ha parecido verme, pero no soy verdad. Aquí hay dos. A ver. Vamos a ver si hacemos esto. Vamos a noquearlo. Y por aquí hay otro. No me faltan tantos, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Cuidado. Noqueado, noqueado. Y a ver. Este, en cuanto se vaya para allá, también lo voy a noquear. Ahora. Vale. Y a este también. Muy bien, tío. Pues estamos limpiando. Estamos limpiando la zona. Sí, señor. Entonces, eso de meter la dinamita ahora, ya que tenemos cuatro cartuchos de dinamita bien a la vista. Tenemos estos dos. A ver, me faltaría ese. Ese sería guay. A ver, lo podríamos llamar. No. No es lo mismo. Tenemos aquí dinamita. Dinamita. Ah, y me señala los puntos. Vale, 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 vale. Puntos donde quieren que explote. Vale, a ver. Suficiente. Ahí va uno. Vale, pero hay que prenderlo, ¿o no? No, ¿no? Vale. Entonces, tenemos también este de aquí. Que lo vamos a colocar aquí. Aquella zona también ya está despejada, creo. Más o menos, o más o menos despejada. Más o menos despejada. Y lo podemos dejar. Vale. Y me falta uno. Me falta uno. Pero es que creo que para este uno sí que me voy a cargar, por lo menos. Voy a noquear a este. No, ahora no. Ahora en cuanto se dé la vuelta el otro. A lo mejor me los cargo a los dos. Es que son los dos únicos que me quedan, tío. Qué triste. Os voy a por el otro primero. Espérate, que viene, que viene, que viene. Tenemos visita. No. No pensaba yo que iba a venir por aquí, tío. Qué coraje. Tío, hago la jugada tras cuatro, ¿no? No hables con nadie. A ver, no mates a nadie, vale. Entonces, habla con Ruth. Vale, perfecto. Entonces, vamos a subirnos por los tejados ya. Porque Ruth estaba... En los tejados, vale. Por eso digo, hombre, te voy a ir contigo. Voy a hacerlo contigo. Voy a poner la dinamita contigo. Contigo se refiere a que lo voy a hacer yo todo y él solamente va a verlo, ¿sabes? Es decir, es apoyo moral, ¿sabes? No tiene ni siquiera ni el apoyo logístico ni nada. Vamos a ver. Ahora sí. Y bueno, y se supone que no hemos matado a nadie. Vale, perfecto. Todo arreglado. Perfecto. Pongamos el plan en marcha. Apartaos. ¡Listos! ¡Espere! ¿Por qué? Porque hay niños aquí. Jacob, querido. Starry contrata a niños como mano de obra en la fábrica. Debemos detener su cadena de producción. No de esta forma. ¿Por qué no? Puedo hacer lo que me dé la real gana. Pronto entenderá lo que es ser libre como yo. ¡Prendedlas, muchachos! Venga, que abriate. ¡Mátalo! Pero a él también. ¿Qué cree que está haciendo? Esto ha dejado de ser un juego, Roth. Sí. Precisamente. Los niños. No, habrá que salvar a los niños. Rescata de los niños en dos o menos de dos. Vale, aquí. Recoger. ¿Pero y por dónde los meto, tío? A abrir. Vale. Ahora ya tenemos el acceso. No hay tiempo que perder. Vale, 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 vale. Esto hace que la mayoría de los niños, vale, salen. Vale, vale. Vale. Ahí está. Allí está. ¿Cómo estás? ¿Qué, va bien? Dejaer. Lo tengo. ¡Venga! 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 A ver No tengo yo otra cosa mejor que hacer Que encima tenéis que enfrentarme con esto A ver ¿Dónde están los niños, tío? Tengo Ah, este ¡Corre! ¡Corre! Rescato a los niños en menos de dos minutos Vale, conseguido Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, sí, sí Un regalo Del señor Roth ¿Y ese es Lewis, quizá? Señor Fry, debería saber Que cuando Roth se enfada con alguien El resto también lo paga Por norma general Es el Lewis, ¿no? Lewis, como decía Mi querido Jacob Vaya, parece que nuestras aventuras han llegado a su fin Aunque nuestro tiempo juntos fue breve Ha dejado huella Le deseo suerte en sus futuras empresas Maxwell Cordialmente, Maxwell Postdata Habrá una actuación esta noche Todo Londres estará presente Junto a esta carta encontrará su invitación Vale, pues perfecto chicos Pues ya hemos terminado Creo que esto ya sí que puede ser el final Bueno, la próxima misión puede ser el final de la secuencia número 8 Que posiblemente nos tengamos que cargar al jefe de los Bladers ¿No? Lógicamente, ¿vale? Pues entonces Vamos a ver qué es lo que nos depara A ver si hay alguna animación extra No, no Vamos a proteger aquí al civil Ya que estamos aquí Bueno Pues entonces chicos El próximo día pues tendremos Sí Literalmente ya es el último acto 3.000 pavos 3.000 pavos vamos a ganar Muy bien Porque ya la experiencia ya nos da lo mismo Muy bien chicos Pues entonces lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día más y mejor Chao Chao